Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mía No, estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Te alejaba más y más en la inmensidad Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo estaré en un sueño en el que no quiero despertar Estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Te alejaba más y más en la inmensidad Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Beb amiga, acariciando mi pelo Pero tú sabes que te quiero Que estés a mi lado de ti Ost immigration Y vale la pena de ti Que es un desafío Gracias por hablar Gracias.